Un precio increíble, la cervecita Víganla, para ti, ahora Vamos a ir juntos a bailarlo Vamos a ir juntos a gozarlo ¡Sabor! ¡Sabor! Tan solo quiero escuchar en estos labios Una palabra de amor Tan solo quiero escuchar en estos labios Una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte mil pruebas de mi amor ¡Báilalo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Recuerdos de oro! ¡Sabor! ¡Más en los isa! ¡Se lo viene en 2018! Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres y me amas Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver, para ver Tengo una pena Tengo una pena Aquí es mi alma Tengo una pena Aquí es mi alma ¿Por qué te vas? 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 Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí Oye corazón, dime por qué te vas, gracias y producciones Dime por qué, se aleja por qué te vas, vas a ir así, estás gozando Díselo, oye Se abona bien, se abona bien desde tus labios Tiene todo de ti, bailalo, pero que gozalo Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios usa mi camino para mí Sí, 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 sí Tiene el sabor a chocolate que me gusta, tiene el sabor a caramelo que prefiero Tiene el sabor a chocolate que me gusta, tiene el sabor a caramelo que prefiero Sabor a chocolate que me gusta, tiene el sabor a caramelo que prefiero Tiene el sabor a caramelo que prefiero, lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, la razón de mi vivir, lo que Dios usa mi camino para mí Tiene el sabor a caramelo que prefiero, tiene el sabor a caramelo que prefiero Tiene el sabor a chocolate que me gusta, tiene el sabor a caramelo que prefiero Sabor a carameloque, buena comida que prefiero, tiene el sabor a caramelo que prefiero ¡Sabor a caramelo que prefiero, la razón de mi vivir, lo que brangerá Ya, yo voy a decir con caramelo que prefiero a caramelo que prefiero Sabor a miel